mis amigos por acá así que mis amigos por acá como siempre tratar de tratar la música una vez que está pasando la música lo importante es que usted oiga la música que tenemos por acá vamos a ver un golpe fuerte en la vida es perder un ser querido uno queda conmovido y con la mente atorbida es dura la de... damos comienzo de nuevo al programa La Campiña Canta acá en Nueva York dedicado a todos nuestros íbaros borincanos el ser puede ser la madre quien nos lleva de la madre un hermano un tío abuelo un hermano también puede ser el padre un amigo que con cuadre nos quiso en su proceder algún hombre o mujer que conocimos un día ahí se nos va la alegría cuando perdemos un ser cuando perdemos un ser ahí se nos va la alegría cuando perdemos un ser muy cierto muy cierto perdemos una alegría cuando se nos va un ser querido desde Nueva York para el mundo por mi canal de YouTube yo de William William Guzmán para todos ustedes defendiendo nuestro folclor nuestra música sin que nadie se me asombre en este acto tan fijo dicen que perder un hijo en vida no tiene nombre se destruye cualquier hombre y hasta pierde su poder no se puede contener el llanto y la conmoción se nos parte el corazón cuando perdemos un ser se nos parte el corazón cuando perdemos un ser pero la vida es así y hacia ese camino vamos luego en otra vida entramos que es distinta a la de aquí ahora que estamos en sí no nos deja de doler si es que nos toca perder alguien que nos dio su amor nos llenamos nos llenamos de dolor cuando perdemos un ser nos llenamos de dolor cuando perdemos un ser oiga eso es muy cierto nos llenamos de dolor cuando perdemos un ser y en verdad son cosas que nunca no le deseamos que le pase a nadie no quisiéramos que nunca pasara pero con imaginármelo solamente sé que no es que no es fácil me uno de todos aquellos que han tenido la pérdida de un ser querido a todos a los míos también que he perdido muchos pues mis amigos estamos por acá ya estamos comenzando de nuevo yo tengo muchos programas ya grabados en youtube también se pasan en facebook pero en youtube tengo mi canal el show de William Humano usted lo busca y hay muchos muchos shows nuevos este que estoy haciendo también es nuevo y les pido que si si es de su agrado me den el like y se suscriban se suscriban porque eso eso me ayuda me ayuda yo seguir este echando para adelante me da más fuerza porque mientras más gente tengamos que nos siga pues ayuda ayuda que el programa siga adelante yo soy como decía usted se acuerda como decía Aramito yo soy un jíbaro que de lejos lo parece y de cerca de cerca lo es bueno pues mis amigos vamos a seguir por acá con la música no se olviden que yo estoy también todos los sábados en los 89.3 FM todos los sábados de 4 a 6 de la tarde con el programa un pedacito de Puerto Rico todos los sábados ya llevamos 12 años en los 89.3 FM en Ibiol con un pedacito de Puerto Rico todos los sábados de 4 a 6 de la tarde con música campesina música nuestra es la música que tenemos que defender no podemos permitir que desaparezca así que se unan así que se unan a mí la única emisora que tiene un programa de música típica es la 89.3 FM en Ibiol y es todos los sábados de 4 a 6 que es mi programa un programa que lo bautizó mi gran amigo mi gran hermanito ya fallecido Tony Pacheco mi hermanito Tony le pusimos ese nombre y él le dijo ponle un pedacito de Puerto Rico y por eso estamos luchando cada día por seguir ahora mismo yo estoy transmitiendo de mi de mi de mi pequeño estudio y me siento contento que lo importante es llegar a ustedes llegar todas las tardes todas las noches puede buscar todas las noches después de las 9 de la noche usted va a ver que va a tener música típica me puede escribir escribir dar alguna opinión que usted tenga alguna sugerencia de puedes hacer esto puede ser aquello siempre que tenga que ver con la música típica de Puerto Rico bueno este entonces vamos por aquí a ver quién tenemos por aquí un gran amigo mío con su hijo Felipe Muñiz y su hijo Marco Antonio Dike Marcosí ese es el nombre y Marcos Antonez que me obligan a olvidarte sin saber que fuiste tú esa mujer añorando sus recuerdos añorando sus recuerdos gracias a todos y Marcosí Gracias. 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 En vez de tomarse una cerveza, se toma tres, cuatro. Y cuando termina, dice, ¿cuándo es que viene la otra? Y dice, ¿la otra cerveza? No, la otra canción, La Pajanda. Vamos a ver. Así somos, así somos. Vamos a ver lo que viene por aquí. Ojalá me aparezca música por aquí. Si no aparece por aquí, vamos a ver lo que viene por aquí. Una canción que yo hice con una pista. Tiene muchos likes. Oígalo. Si yo volara igual de la paloma Yo volaría igual de la paloma Que me ayudaran un poco 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 Que nunca hoy Bueno, ¿qué pasó? Hoy todo es de cantito Bueno, vamos a ver lo que tengo por acá Todo es Como no preparé nada así Pero vamos a seguir por acá buscando Creo que por aquí tenemos Una canción Una canción que yo sé que les va a gustar Una canción que les va a traer muchos Pero que muchos recuerdos Usted se acuerda de cara Cara ¿Qué se acuesta? ¿Se acuerda de alguna cara? ¿Cuál? Bueno Cara de gitana ¿Se acuerda de esa canción que veía? Oiga Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ay ¿Dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama Y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti Ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama Y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti Ya nadie sabe No Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí ¿A quién mirabas? Cara de gitana dulce apasionada me diste tu amor con una espada con los ojos negros y como dice que tan llena de amor la vio bailando pues estamos presentando el show de William Guzmán por mi canal YouTube mi canal de YouTube y esto es todas las las noches de las nueve en adelante usted puede buscar en YouTube después también yo lo paso en Facebook después se puede suscribir puede mandarme algún alguna letra que quiera pedir alguna canción o algo lo puede escribir y yo con mucho gusto le complaceré así que vamos a escuchar con otro otro artista de afuera de allá de esa gente buena y un artista buenísimo usted se acuerda de de Julio bueno dos años dos años vivir sin tu querer vivir sin tu querer y luego mucho tiempo lloré por tu cariño como si fuera un niño sin luz y sin calor recuerdo aquella noche cuando salí a buscarte y luego al no encontrarte sentí pena y dolor al escuchar tu nombre correr de boca en boca entre las risas entre las risas locas del mundo del placer hoy se cumplen dos años de que tú te marchaste si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste él cree que tú eras de amor y encantos llenas y que por ser muy buena te recogió el Señor por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta él cree que estás muerta y así es mucho mejor cuando alguien le pregunta por ti y se con celo mamita era muy linda y ahora está en el cielo hoy se cumplen dos años de que tú te marchaste si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste él cree que tú eras de amor y encantos llenas y que por ser muy buena te recogió el Señor por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta él cree que estás muerta y así es mucho mejor cuando alguien le pregunta por ti y se con celo mamita era muy linda y ahora está en el cielo cuando alguien le pregunta por ti y se con celo mamita era muy linda y ahora y ahora está en el cielo julio julio jaramillo con la canción dos años bueno vamos a ver si dos años a ver lo que viene por acá tenemos a tres jiménez nos vamos por campo ¿verdad? ¿usted está de acuerdo? pues seguro que vamos por campo el día de reyes un niño pobre recibe un sobre con un mensaje una postal dice este año no habrá regalos Irma Gaspar no te preocupes Gaspar dice risueño aquel niño mi regalo es el cariño de mamá, papá y mi hogar no te preocupes Gaspar dice risueño el niño mi regalo es el cariño de mamá, papá y mi hogar sucede que un padre noble muy atento y abnegado a su niño había enseñado la riqueza de ser pobre sucede que un padre noble muy atento y abnegado a su niño había enseñado la riqueza de ser pobre y en Navidad un niño rico encuentra un sobre lujos y encaje una postal muchos juguetes varios billetes firma Gaspar firma Gaspar no estoy contento Gaspar dice resignado y se resignado el niño preferiría el cariño de mamá, papá y mi hogar no estoy contento Gaspar dice resignado el niño preferiría el cariño de mamá, papá y mi hogar sucede que a este otro chico como nadie lo atendía desde pequeño sufría la pobreza de ser rico sucede que a este otro chico como nadie lo atendía en suний código andrés Jiménez qué lindo estaba ese número hay de Andrés Jiménez el jíbaro el papá de los jíbaritos Andrés Jiménez pues no se olviden que estamos transmitiendo a través de mi canal por YouTube usted nos puede escribir nos ayudaría mucho si nos escribe y dice que le gusta pero la verdad que le gusta si no le gusta no digan ahí y recomiendeselo a otros vamos a continuar con la música a ver que tenemos por aquí estamos adivinando sentenciado a muerte sentenciado a muerte aquel que inventó los pantalones calientes sentenciado a muerte sentenciado a muerte aquel que inventó los pantalones calientes sentenciado a muerte que ha pervertido a la gente ese diablo que inventó los pantalones calientes sentenciado a muerte sentenciado a muerte aquel que inventó los pantalones calientes hay exhibición de los pantalones calientes sabiendo que los chamacos tienen podida la mente sentenciado a muerte sentenciado a muerte aquel que inventó aquel que inventó aquel que inventó los pantalones calientes sentenciado a muerte sentenciado a muerte aquel que inventó los pantalones calientes eso es lo que dice el hermano sentenciado a muerte a un viejo ayer en la guagua se le cayeron los lentes por ligar a una nenita con pantalones calientes sentenciado a muerte sentenciado a muerte aquel que inventó los pantalones calientes hay que ver como en los trenes se sientan ellas de frente con la faldita elevada o pantalones calientes sentenciado a muerte sentenciado a muerte aquel que inventó los pantalones calientes sentenciado a muerte No te estés quejando si a lo mejor tú también diste tu tu higadito también déjate de... Bueno, mis amigos son Germán Germán Grosario Germán Grosario, uno de los grandes cantantes nuestros en Nueva York y fuera de Nueva York, en Puerto Rico en muchas partes viajaron suelito por ahí para mi queridísimo padrino Mike Amadeo a su hijo Mike Amadeo Junior y a todos los que visitan Casa Amadeo Así mis amigos estamos transmitiendo a través de mi canal en YouTube el show de William Goldman música puertorriqueña a veces toco alguna música diferente porque me la piden pero lo mío es más la música del campo la música típica puertorriqueña vamos a ver lo que tenemos por aquí este de los tres hermanos Ramito Luisito y Moralito aquí tenemos creo que a Luisito oiga esto compadre yo traigo un saludo a mi hermano a esta concurrente y por excelencia el verso en mi escudo a esta parte acudo con estos paisanos nobles morincanos no soy un tribuno pero yo soy uno pero yo soy uno mire de los tres hermanos por ahí va Ramito alegrando el mundo yo soy el segundo yo soy Moralito junto con Luisito cogido de mano a los morincanos somos el remedio y yo soy el del medio mire de los tres hermanos tres hermanos fuimos claramente de los tres de tres el arte vivimos así así convivimos los tres morincanos cual tres milicianos honrando el folclor y yo soy el mayor de los tres hermanos empezó Ramito a mirar primero en el arte y por otra parte siguió Moralito que el más pequeñito agarre los planos y hoy canto a los llenos con tilla y amor pero yo soy el menor el menor de los tres hermanos mil gracias señores estoy satisfecho pero por habernos hecho típicos cantores y así con amores de llanos y llanos a los ciudadanos queremos alejar y este es el cantar de los tres hermanos el menor es Luis canta muy bonito sigue Moralito al medio sin ningún mentir nos ama el país y otros países lejanos somos tres paisanos de este perruñito yo soy yo soy el Ramito el mayor de los tres hermanos los tres hermanos Moralito Ramito y Luisito fueron tres grandes grandes trovadores mis amigos a través de mi canal de youtube el show de William Guzmán usted lo puede buscar en youtube así mismo el show de William Guzmán tengo bastantes shows grabados y estoy grabando de nuevo así que lo puede buscar en cualquier sugerencia o alguna canción me puede escribir y todo lo que esté a mi alcance pues yo le puedo ayudar vamos a continuar con la música de de quién de quién era ya tenía aquí algo bien chévere pero se me se me se me desapareció bueno vamos a verlo por aquí tiene que estar y si no está pues me fastidie si tranquilo no se apure por eso si no está qué pasó bueno pues no está vamos a ver aquí lo que lo que viene por aquí a ver si 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 y si no pues no aquí está bueno vamos a continuar con la música yo de estos amigos William Guzmán y dice así maestro la tiene vuela vuela date prisa para ver si pronto vuelve le pagaré las albricias y me ayudas palonita aquí a mi lado regreses oigan se me se me fue el agua por el galillo viejo aunque los dos son viejos qué rápido vamos a ver qué vamos a escuchar otro lo quiero complacer con César Castro muy bonito los números ¿se acuerdan de eso? muy bien el beso robado alguna vez usted se robó un beso mucho ¿verdad? no me pudiera robar tu cariño yo sé que estás enojada porque te robé un besito si te ves de descuidada es porque veo que a las buenas no te beso mi amorcito si te enojaste es mi negra porque te robé un besito no sabes de cosa buena pues un beso en la boquita es algo muy sabrosito te suplico que seas compasiva y me quieras como yo te quiero porque vas a acabar con mi vida si me sigues negando tus besos porque vas a acabar con mi vida si me sigues negando tus besos yo no sé lo que me has dado que estoy botado contigo y si un beso te he robado es porque lo necesito para sentir un alivio si tú dices que hice mal porque besé tu boquita me tendrás que perdonar las cosas no son del dueño son del que las necesita si así como te robe un besito me pudiera robar tu cariño también me lo robara amorcito que este robo no tendría castigo también me lo robara amorcito que este robo no tendría castigo César Castro no tendría castigo ese robo pero yo no voy yo no iba a meter la pata y jobarme un beso un castigo por un beso no si te van a castigar olvídese usted tiene el tiempo por delante como usted va a hacer la tontería de jobarse un besito solamente en la que no no hace la mano todos aquellos que se han robado muchos más da un besito uno dos tres cuatro cinco son muy embusteros ninguno solo la mano traigo por acá a ayer ayer soñé madre mía Tony Croato soñé que estaba soñado un cantante italiano vivió en Puerto Rico muchos años y sabía más de Puerto Rico que muchos puertorriqueños la gente la gente se me acercaba te acompaño en tu dolor ten fortaleza y valor yo sin consuelo lloraba a tu lado me paraba pero verte no podía el velo que te cubría lo levanté tiernamente y te di un beso en la frente ayer soñé madre mía era un ambiente aromado rosas, lirios y jazmines cual toro de serafines se posaban a tu lado yo permanecía callado en silencio meditado un padre nuestro rezando y luego un ave maría ayer soñé madre mía soñé que estaba soñando ayer soñé madre mía soñé que estaba soñando en el sueño te perdía y me desperté llorando y me soñé madre mía soñé que estaba soñando en el sueño te perdía y me desperté llorando pero mis amigos con este número damos terminado la parte de hoy volveré mañana con algo diferente esperando que haya sido de su agrado para sentirme chévere que le gustó que le gustó lo que estamos haciendo y hasta mañana a las nueve de la noche gracias que el señor lo bendiga recomiendo soñé que estaba llorando y 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